Hola y bienvenidos a otra edición de Industria Ketchup en colaboración con Librate. Juan GFX, plataforma de transferencia internacional de dinero B2B, hizo una asociación con East Atlantic, un proveedor global de soluciones de pago y tesorería para los mercados africanos y otros mercados emergentes. El director ejecutivo de Juan GFX fundó la empresa como una solución a las barreras de trading en África en función de tasas de cambio muy altas y tasas ocultas. El director de East Atlantic comentó sobre la asociación. East Atlantic vio un aumento significativo en el volumen de pagos desde y hacia el mercado africano y no encontramos mejor manera de ayudar a nuestros clientes que añadirlos a Kwanji. Un panel de control de fácil uso y centrado en los mercados africanos hace que el producto se venda fácilmente y sea perfecto para alcanzar el mundo. A principios de esta semana, Dukascope y Librate informaron que el gigante del sector financiero, HSBC Holdings PLC, había reservado otros 550 millones de dólares para posibles sanciones económicas por manipulación de tasas de cambio. Un día después de la noticia, las acciones del banco cayeron 4.5%, restando 5 mil millones de dólares al valor de sus acciones en el mercado. Stuart Gulliver, director ejecutivo del HSBC, admitió que los últimos resultados del banco fueron decepcionantes. HSBC, que está involucrado en un escándalo de estrategias de evasión de impuestos en su filial suiza, dijo que las ganancias cayeron debido a la debilidad en la división de inversiones del banco, junto con las multas reglamentarias de 3.700 millones y otros problemas de conducta, como la venta engañosa de seguros de protección de pagos. Independent Reserve, el mercado de Bitcoin, se convirtió en la única bolsa australiana de cambio de Bitcoin incluida en el índice TeraBit SEM, que es la referencia global para los precios de Bitcoin. Adam Teper, director ejecutivo, dijo que esa adición fue prueba de la calidad de la infraestructura y de los fuertes volúmenes desde el lanzamiento de la empresa en octubre de 2014. Él comentó, estamos muy contentos con la inclusión en el índice que está regulado por la Comisión de Futuros de Comodities de Estados Unidos. Eso es un ejemplo del entorno sólido y regulado que esperamos que involucre al ecosistema global de Bitcoin. De acuerdo a una información actualizada sobre el inminente IPO de Tech Financials, la Bolsa de Valores de Londres indicó que la esperada fecha del primer trading será el 11 de marzo de 2015. La empresa es proveedora de plataformas de trading y soluciones de broker para brokers de opciones binarias, incluyendo la 24 Option, que posee participación significativa en el mercado y está constituida de partes interesadas con alguna participación y que está detallada en el anuncio preliminar de la Bolsa de Valores de Londres. Para obtener información oficial de la Bolsa de Valores de Londres, haga clic en el sitio de LibRate. Eso es todo por hoy, pero volveremos mañana con una nueva edición de Industry Ketchup. Gracias por su atención y hasta luego. ¡Gracias!